¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 7 Con su buen amigo Peter Que el día de hoy les enseñara como sacar El logro o trofeo de quema de brujas Recordemos que este es un logro o trofeo Que es secreto y lo único que tienes que hacer Es enfrentarte a Marjorie Cuando vas por el Pulse de la araña que se empieza A poner muy loca y tienes que estar como que Escondiéndote de ella, bueno en vez de esconderte te enfrentas A ella, le ganas y te Bota tu logro o trofeo Te recuerdo que la forma mas facil de hacer esto Es en el nivel fácil Porque así pues prácticamente Con muy pocas balas que además te dan muchas Pues va a ser mas que suficiente, si lo haces en normal Este, pues ya También se puede hacer, también te dan municiones Suficientes, pero si lo haces en manicomio Ahí si te recomiendo que o una de dos Eh, si lo quieres Digamos que te cueste trabajo porque pues Para ti eso es un reto personal que quieres hacer Mi recomendación es que pues Una vez que lo saques como te dan una mierda De municiones, te, no sé Te regreses al último set point para Que no las pierdas O, como yo Tener munición infinita Recuerda que ella te va a salir en Golqueada de las dos puertas Una vez que hayas agarrado el acertijo de la araña Eh, pues bueno Esto yo lo voy a hacer con munición infinita Para que esto sea un poco mas entretenido Porque además lo estoy haciendo en el nivel de manicomio Por eso es que si ven que me pegan un poco mas y eso Aquí que me envían las arañas Que yo por las prisas de grabárselo rápido Pues este, me terminaron llegando demasiadas arañas Y de repente dije, no, no mames O sea, no, no me voy a morir aquí Por una estupidez tan grande Además es manicomio y hasta donde me regresan Desde la ultima vez que salí Dije, no, 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 no Ok, creo que tenemos todo lo suficiente En municiones Así que vamos por esta mujercita Recordemos que aquí también va a estar Este pequeño regalito que nos dejó Marjorie va a estar por aquí muy cerca La verdad es que nos tardamos mucho con la puerta Si no hubiera seguido estando aquí Y pues también nos vamos a tener que enfrentar A esas estupidas cucarachas gigantes O lo que sean Que ahorita no me acuerdo del nombre Perdonen amigos No me acribillen en los comentarios Porque no me acuerdo del nombre de esos insectos Unas cuantas escopetas con Lucía Con la escopeta doble Que es la machidori para esto Uno más aquí de esto Madres, 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 madres Y lo malo es que no tengo vida Pero, oigan, si se lo estoy subiendo Es porque aquí lo boté Les recomiendo también que se traigan vida Se lo están haciendo en manicomio Ey, 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 ey Tranquila amiga Y una vez hecho esto Como pueden ver En mi casa aquí está Mi pequeño logrito Amigos, espero que este video les haya ayudado Si fue así ya saben que un pequeño like Siempre hace la diferencia Yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo en cualquier otro video Que tenga The Resident Evil en el canal O en cualquier otro que tenga Para ustedes Recuerden que en la descripción de este video Pueden ver la lista de reproducción Que tengo The Resident Evil 7 Para que encuentren todos los videos que hice De este juego Guía de coleccionables Google Trucker Manicomio Y demás Amigos, que estén bien Y hasta el siguiente video Bye, bye